Entonces, creo que precisamente por eso, sobre el primer punto que trataba, creo que es necesario por parte de los gestores acercar al lenguaje y al concepto actual todos estos términos del patrimonio, de la gestión, de qué queremos al final de la sociedad para hacerlo efectivamente vivo y viable. Entonces, podemos hablar en términos de mercado, de valor añadido, de crear realmente un tejido de demanda, no sobre el patrimonio inmaterial en general, estoy hablando específicamente sobre las artesanías, porque las artesanías al final son productos, son formas de hacer, una serie de valores, etcétera, pero al final el producto final, la materialización de ese patrimonio inmaterial en el plano artesano está muy claro. Y si hay que hacerlo viable económicamente, quizá tengamos que referirnos, empezar a quitarnos también ciertas capas de, no de esnovismo, pero sí quizá de academia y hablar también de tejido productivo, de valor añadido, de canales de distribución, de economía y de cómo hacer atractivo ese tipo de productos. Simplemente quería hacer esa reflexión. Gracias. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena. Sobre todo en ese concepto de deshumanización que yo llamo que estamos viviendo, ¿no? Porque yo que vengo de un pueblo las puertas ya no están abiertas, de las casas. O sea, hay aspectos de la sociabilidad que se han perdido. La pandemia también ha hecho mucho daño en ese sentido, en muchas de esas relaciones. Y también ese concepto, ¿no? De muchas de las cosas que tú has explicado en relación a las artesanías, las contemplan las propias leyes de artesanía de las comunidades autónomas. Hablan de estadísticas, de venta, de qué número de mujeres, de hombres, qué oficios se desempeñan más o menos. Sin embargo, cuando hablábamos de esa dicotomía, todavía existe esa diferenciación entre ese ámbito productivo y el ámbito más romántico que le da patrimonio, ¿no? Como algo que, bueno, pues ha sido así de toda la vida, ¿no? Que muchas veces no ha sido de toda la vida. Muchas veces tiene un origen más o menos reciente, pero es muy identitario. Pero yo creo que es verdad que es uno de los ámbitos que establece la convención más complejo y en el cual se deberían empezar a adoptar terminologías y términos muchos más prácticos y más acordes con la realidad de las comunidades portadoras. Hola, yo quería un melón. De alguna manera no sé quién me va a responder a esto, porque es también un poco de reflexión. Es que habéis tratado aquí, me voy a ir aparto a partir de la dicotomía de Sergio y termino hablando de cuando hablaba Tomás del modelo alemán. Yo creo que en España tenemos ya un sistema que está permitiendo que vuelva ese modelo de aprendices, pero un modelo, igual que hablamos cuando hablamos de la artesanía, de que hay un nuevo lenguaje más contemporáneo, cuando hablamos de las relaciones laborales también tenemos que utilizar un lenguaje más contemporáneo. Y ahora en vez de hablar de aprendices, hablamos de trabajadores en formación dual o con contratos de aprendizaje en las empresas. Si el modelo está ya, de hecho hay una nueva ley de formación profesional a partir de abril, aprobada, que va a obligar que toda la formación profesional en España, cuando digo es toda, es toda, sea de formación profesional o de certificado de profesionalidad, tenga un porcentaje de formación dual. Y la ventaja es que la propia ley establece que en esa formación dual la parte práctica que se realiza en las empresas puede ir subvencionada a las empresas. El problema lo tenemos por esa dicotomía que Sergio planteaba, porque ¿dónde está la enseñanza de la formación artesana? Y principalmente se está dando en las escuelas de arte que no está en la formación profesional. Está en la formación de la enseñanza de régimen especial que siempre están orientadas hacia la formación artística y no hacia la formación profesional. Y ese es el gran problema que tenemos aquí. Si nosotros consiguiéramos que las enseñanzas artesanales, viéndolas desde una óptica profesional, desde una artística que es compatible, seguramente podríamos conseguir que eso se produjera, porque si no es que difícilmente lo vamos a conseguir. De hecho, se podrá hacer en los certificados de profesionalidad porque sí están en la formación profesional. Pero lo que han logrado no se podrá. Era solo dejar esa pregunta. Tú solo manejas divinamente, Antonio. Jordi, por allí, me aparece. También es una pregunta que os hago así abierta. La semana pasada participaba en un debate con el Parlamento Europeo, donde hablábamos de la dimensión económica y, sobre todo, de los diferentes usos de las marcas, como pueden, en este caso, las listas de UNESCO. Y casualmente ponían el mapa, hablaban de la artesanía y cuando hablaron de las ciudades creativas de la UNESCO por la artesanía, las artes populares, pues a mí me sorprendió mucho porque España estaba en blanco, no hay ninguna candidatura y no hay ninguna todavía candidatura en marcha. ¿No? Entonces... Valencia, Valencia. Valencia estudia creativa. ¿Por la artesanía? Por la artesanía. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues no estaba en el mapa. Entonces me sorprendió por eso, ¿no? A partir de la World Design Capital. Vale, entonces ahí está el tema, ¿no? Entonces vemos que Bilbao, por ejemplo, sigue estudiando creativa por el diseño, tenemos por la música, por la gastronomía, hay una lista también amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que conoces el caso de Valencia, ¿hay alguna propuesta más? O sea, ¿cómo se vincularía? Yo la... tú, por ejemplo, que has comentado esa dicotomía también entre patrimonio, tradición e innovación, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Entonces yo creo que propuestas como estas juntan las dos cosas, ¿no? Entonces... Yo creo que acabas de marcar un nuevo objetivo del plan de salvaguarda de Talavera. Ciudad creativa, Talavera. Es que es algo que además va unido a proyectos que los cuales tenemos en marcha. O sea, buscar... Me parece verdaderamente interesante y ya tengo tema del cual hablar contigo durante la comida. No te digo más. Creo que puede ser un buen ámbito de trabajo y un horizonte francamente interesante en trabajo. Vamos a ver cómo se puede encajar. La World Design Capital hizo dos cosas buenas. Una, vincularse a la Unión Europea en Bauhaus y otra que se lo metí yo en la cabeza fue crear esa ciudad creativa, vincularse a ello. Ha sido definitivo para la continuidad de esa World Design Capital. Porque una vez que termine el evento, ahora hacia dónde vamos. Ha sido fundamental. Muy bien aterrizado. No sé si alguien tiene alguna cuestión más. Sí, yo quiero haceros una pregunta que está un poco relacionada con la intervención que ha hecho María de algunos de los debates que se dieron en el seno de la reunión del comité de este año de patrimonio inmaterial. Y particularmente el debate en el que la convención está intentando buscar una vía de reconciliación entre los aspectos puramente culturales e inmateriales de este patrimonio. Y su viabilidad económica, puesto que es una forma de subsistencia para estos profesionales. Entonces, no se ha llegado a una nota todavía aclaratoria por parte de los órganos de la convención sobre cómo se produce esa reconciliación. Y lo cierto es que en la práctica los expedientes muchas veces se paran o son referidos porque contienen alusiones a todo este tema de comercialización. Y parece que hay una prevención y un temor excesivo desde este ámbito, desde el ámbito internacional y de la protección del patrimonio inmaterial a que se caiga en una comercialización excesiva, en una distorsión, en una pérdida de los valores primigenios de este patrimonio. Y, sin embargo, sabemos que la manera de que esto continúe y de que haya generaciones que puedan seguir viviendo de eso es a través de la venta de estos productos derivados de la artesanía. Entonces, me gustaría que me dijerais en dónde veis vosotros el peligro cuando se habla de esa comercialización excesiva, en qué se está pensando en qué puede caer el patrimonio inmaterial por esa vía y cómo creéis vosotros que se pueden reconciliar ambos aspectos. Bueno, pues voy a comenzar yo porque creo que es un tema íntimo con el caso de Talavera, de Puente, claro. Es que, en nuestro caso, ojalá y recuperáramos nuestra artesanía como vajilla de mesa, que es una de las cuestiones que hemos perdido, precisamente. Con lo cual, nosotros digamos que estamos en la otra parte, ¿no? Es decir, oye, que a mí me gustaría que en mi casa poder comer con un plato de loza con la flor de patata, claro. Pero, efectivamente, ahí chocamos de forma directa con lo que acabas de plantear. En el caso particular de Talavera, más allá de volver a, digamos, a las piezas en serie, ¿no? Porque eso sería realizar vajilla en serie, que era lo que tradicionalmente se daba en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, ¿no? Incluso, bueno, ya se hace bajo encargo, ¿no? En nuestro caso, actualmente tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el uso de vajilla personalizada en alta cocina. Carlos Maldonado, por ejemplo, utiliza una vajilla personalizada con unas formas únicas. En el caso, por ejemplo, de Saborea España, estamos consiguiendo también el desarrollo de piezas de las cuales participa también Álvaro, vinculadas también a que cierta cocina, digamos, que forme parte, digamos, de esa parte visual de que lo que se presenta en la mesa no solamente es comida, ¿no? También hay un diseño, hay un lenguaje dentro de lo que es la mesa. Y el propio Tomás, en Casa de Cor, también ha formado parte de las vajillas en ese aspecto. Pero sí que es cierto que yo creo que habría que tratarlo de forma individualizada, caso por caso, ¿no? Porque poner freno a eso, en el caso de Talavera, es poner freno a un discurso histórico que es que viene muy de cerca de nuestro propio origen, del propio sector artesano, que era la propia vajilla de mesa. Es un debate francamente interesante y difícil, ¿eh? Es un debatazo, la verdad, Sergio. Sí, mirad, en el momento que habéis organizado esta selección de esta denominación de origen de Talavera, tenía que haber un consejo regulador que determinara qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende. A nivel de vajillas, nosotros queremos tener todas las vajillas de Talavera en las mesas del mundo, pero tenemos un inconveniente, que la durabilidad de las vajillas no es la idónea, ¿vale? Entonces, a veces competimos con mercados, entran los grés, entran las porcelanas y tenemos ese inconveniente. Con lo cual, a mí me encantaría, por ejemplo, como se hace en otras ciudades, como se hizo en China, de repente ciudades de la porcelana que habían desaparecido, acercaron a los grandes diseñadores internacionales y lo pusieron en el mapa. Pero, ¿por qué? Porque utilizaron nuevos usos. ¿Por qué la cerámica de Talavera no está pisable en los suelos? ¿Por qué no hay suelos cerámicos y todos no son paramentos verticales o objetos cotidianos de consumo? Pues esa es una reflexión que yo creo que debemos llevar. Fundamental para los artesanos. Hay que introducirles el marketing digital. Hay que contarles cómo se puede vender ese producto. Hay que decirles que hay una serie de soportes digitales en los cuales ellos pueden contar su maestría. Pero luego hay que tener sobre todo mucho criterio estético. O sea, todo no vale y todo no se puede vender y todo no se debe vender. Ahí tiene que haber, como os decía, un consejo regulador que diga esto no lo puede usted vender porque realmente lo que está haciendo es daño a esa protección del patrimonio. Entonces, esas limitaciones son claves. Esas direcciones artísticas son esenciales. ¿No hay algo parecido en Francia, consejos reguladores de cada cosa? Sí, yo no lo sé. Os devuelvo un poco la pregunta, Carmen, porque yo desconozco los detalles. Pero ese criterio, esa prevención que tienen, no es un poco paternalista. Desconozco cómo funcionan y tal, pero no es bastante paternalista por su parte decidir que tienen que ser esencias puras. Es decir, esencias puras que nadie puede comprar. Entiendo que, claro, patrimonio inmaterial hay una gran cantidad de variedad, pero en el momento que hablas de artesanías, estamos en lo de siempre. Si no se vende, desaparece. Que muchas veces esta turistización de los productos artesanales, muchas veces se acaba derivando en una fealda, un poco lo que ha dicho Tomás, de que es necesario que haya un criterio estético. Entonces, puede ser que también se desvirtúe o se derive hacia el kitsch en muchas de estas producciones por entrar en el mercado turístico, por estar en los mercadillos de cualquier manera, etc. Creo que va por ahí. Y es lo que quería entender. No sé si a eso me podías responder. Porque, por lo demás, yo no le veo, o sea, creo que, de hecho, es la principal medida de salvaguarda. Aunque no dejen que sea así. Sí, pero no es que dejen que no sea así. Por ejemplo, en el caso de las cerámicas de Talavera, no conseguimos la inscripción directa porque en el plan de salvaguarda, en el criterio R3, México tiene una comisión reguladora dedicada sobre todo a la falsificación. Que una cosa es el gusto y otra cosa son las falsificaciones, que es un problema grande. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, depende un poco cómo lo escribas. O sea, uno de los temas que salió a debate este año, no es con artesanías, pero fue con el tema alimentario. La candidatura de Cuba sobre el ron no entraba directamente porque en su plan de salvaguarda había hablado de un consejo regulador, como pasa mucho con las denominaciones de origen de los vinos y el problema de las denominaciones de origen. La baguette francesa, que para el caso es lo mismo, porque si no la vendes no la mantienes, él había hecho el expediente perfecto. Todos los expedientes, si tú contestas con el lenguaje preciso, correcto, al formulario como ellos quieren, pues al final salen. Pero está claro que para las artesanías, para que vivan, tienen que venderlas. Lo que pasa es que ellos no quieren que quede recogido, yo creo que es un poco por la turistificación y por el miedo a usar el logo. El problema yo creo que es el miedo al uso del logo porque ha habido unos casos, de manera extraoficial, porque no tienen gente que vaya controlando quién pone. Tú el logo lo puedes cortar y pegar en la página web de la UNESCO. No tienen a gente que vaya vigilando si lo usan o no. Yo creo que sobre todo el tema, tú puedes vender el café de Colombia con el logo al lado de Patrimonio Mundial y lo vas a vender entonces más caro. Pero eso sí lo da. Yo, si queréis, hago una reflexión porque en el caso de Talavera, esa turistificación se ha vivido. O sea, y aquí quienes son de Talavera en los años 60, 70, pasaba la Nacional, cruzaba por el centro de la ciudad y se empezaron a desarrollar toda una serie de talleres en torno a esa carretera y se fabricaba a mansalva, cuencos, platos, etcétera, etcétera, con un nivel técnico inferior. Y lo hemos pasado. Esa etapa se acabó y ahora vamos más hacia la pieza de encargo, hacia diseño personalizado, asumiendo otros valores. ¿Qué tiene que seguir existiendo esa línea de fabricación? Pues te lo irá dando la demanda también. Pero en el caso de Talavera, yo no veo a los artesanos que quieran ir por esa línea. No es su apuesta. Esa es, por lo menos, mi impresión. Y en cuanto al uso del logo, bueno, existen otras fórmulas. Nosotros hemos creado una marca sin incumplir. Creo que también hay cuestiones que hay que trabajarlo. De todas formas, Carmen, y en alusión… Ay, perdón. Pilar, un segundo. No, no, no hay que olvidar que estamos hablando de que la gente tiene que vivir. Y todo el mundo no puede hacer una pieza así. Puede hacer piezas para cubiertos, para vajillas más normales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en Talavera es que tenemos que jugar con los dos ámbitos. Porque si no, suprimiríamos a la mitad de los talleres. Entonces, es que es muy complicado. Al nivel de lo que ha hablado ella, es muy importante la comercialización. Porque si no se vende, desaparece. Entonces, hay que jugar a todos los niveles. Y un consejo regulador estaría muy bien. No todos los vinos que pertenecen a una denominación de origen son de alta categoría. Hay de todas las clases. Y es ahí donde yo creo que nosotros deberíamos de trabajar. De todas maneras, en ese sentido, es que es una contradicción absoluta. Porque en el caso de España, incluso de Francia, y tenemos aquí un maravilloso ejemplo con Paloma, ¿qué supusieron para estos países las reales fábricas a partir del siglo XVII? ¿A qué se dedicaban? A comercializar. Se enseñaban los oficios, se desarrollaban profusamente la real fábrica de Sedar de Talavera o la de Toledo, la real fábrica de Vidrio de Laranja, o sea, la de Paños de Pihuega, ¿no? Que abastecía de la lana merina a toda la península y a parte de Europa. Por tanto, es que históricamente son ámbitos del patrimonio inmaterial que surgieron con una función y un sentido concreto. Por lo cual, es una contradicción que en ese sentido pone UNESCO sobre la mesa, ¿no? Sobre todo en países donde esa tradición de siglos ha estado ahí. Porque ha sido la comercialización y además de calidad. Porque no podemos olvidar la calidad de la lana merina española, que los rebaños se exportaban hasta Australia. Y que ha pasado la baguette, perdonadme. O sea, de hecho, en fin, que es a la baguette. Y yo aquí de… Bueno, el proceso, el gran proceso místico de elaboración de la baguette. Eso. Hay otro tema, otro tema curioso, que es el tema de la calidad. El producto defectuoso. Ahí sí, ahí sí que a lo mejor habría que hacer un baremo de hasta donde… O sea, no se puede dar una cosa defectuosa como si lo fuera. Yo creo que ahí es otro tema interesante de controlar. Tanto en todas las artesanías pasa. Entonces, yo creo que es otro tema interesante que… Eso, espera, perdona. Ahí has roto un… Bueno, has cortado un melón. Has abierto un melón ahí. Y además, Pilar yo creo que ha dado la clave. Aquí es un debate que tenemos. ¿Cómo evaluamos qué cerámica es mejor que esta? ¿Qué estilo es mejor que este? ¿Por qué este pinta mejor que el otro? Si al final lo que estás haciendo es dar cumplimiento al proceso artesanal. Ojo, a ver lo que estamos diciendo. ¿Quién dice que esta cerámica es de clase S, de clase A, de clase B o de clase C? Sin ningún miedo. Cuando el procedimiento… Vamos. Sí, pero el procedimiento artesanal se cumple, que es lo que está protegido. Yo creo que son conceptos que hay que diferenciar. Claro, es lo mismo, Sergio, cuando a mí el Ministerio de Cultura me encarga la guía de España artesana y tenemos que distinguir entre artesanía, maestría, excelencia y tesoros vivientes. Entonces, hay muchísimas claves que diferencian absolutamente dónde está ese equilibrio estético y de ejecución. Está claro. Y bueno, y que todo tiene una finalidad. Es decir, que se cumple el proceso artesanal. Eso está muy bien. Pero luego, como en las neveras, hay categoría A, B, C, D, A, A. Yo soy consumidor de cacharrería. O sea, de cerámica que un cuenco te vale 3 euros. Pero luego en mi estantería tengo un cuenco del diablo que vale 150. Claro. Hola, yo quería decir, yo soy Marga Antón, soy concejala de Cultura de Elche. Por contextualizar un poco, Elche es la segunda ciudad más poblada de Alicante. Somos la ciudad número 19 y nosotros tenemos la suerte de tener un patrimonio en cada categoría. Tenemos el palmeral, tenemos el misteri, que es una pieza sacrolírica. Y tenemos también, dentro de las buenas prácticas, tenemos el proyecto educativo de Pusol. Así que cuando han dicho lo difícil de tener patrimonios en todas las categorías, yo me he sentido muy orgullosa. Pero bueno, centrando el tema, dentro del palmeral, que somos patrimonio de la humanidad por el palmeral, como concepto del uso tradicional del palmeral, no por tener una vasta extensión de palmeras, el uso del palmeral o el mantenimiento tiene diferentes fases, porque por un lado está la artesanía, de ese mantenimiento encaperuzado de las palmeras para conseguir la palma blanca y luego la parte artesana del trenzado de la palma blanca. Entonces, toda esa artesanía, además, es efímera y fugaz porque se concentra toda en Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Y en el caso de Elche, a pesar de ser 240.000 habitantes, digamos que son cinco familias, las tradicionales, que desarrollan esta artesanía. Nosotros desde el ayuntamiento tenemos en marcha un taller de palma blanca de aprender cómo se aprende, pero vemos, nos asusta qué va a pasar cuando esas cinco familias, la línea sucesoria, no cree interés o otras personas no se sientan atraídas por desarrollar esta técnica que no deja de ser una producción muy grande a nivel local, pero también a nivel nacional, enfocada en un único día. No es como una cerámica, un tejido que al final es una joya, una joya que se puede legar como una herencia, algo muy valioso que tenemos, pero en nuestro caso es el tener la palma más bonita ese día, pero aún así, por eso dentro de la técnica de cómo afianzar y perpetuar toda esta artesanía en algo que en este caso es tan estético y es tan fugaz, pues sería un tema preocupante de saber cómo abordar este tema. Yo, queridísima concejala, por inspiración te cuento, yo sueño toda mi vida, desde hace 30 años que proyecto, en encapsular palmas de vuestras que hacéis en Elche, en un gran lobby de un hotel o de un aeropuerto, y llenarlo con 3.000 palmas encapsuladas en cristal, creando una estética muy exclusiva. O sea, es mi sueño de proyecto, absolutamente. Con lo cual tenéis que conseguir la fórmula, el IVAS-D, de cómo mantener, dejarlas ahí imperterritas en el tiempo, sin duda. Que no sea una cosa efímera. Bueno, creo que vamos a ir finalizando, que es la hora de la comida. Muchísimas gracias a los participantes y a las participantes por sus reflexiones, por compartir sus experiencias con nosotros. Y nada, es el momento del almuerzo, y cuando terminemos nos volvemos a ver aquí en la sala. Gracias. 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 Gracias.